Queremos a los responsables, que esta muerte no quede impune, queremos que paguen los responsables. Por favor, a los medios de prensa, ustedes saben cómo es acá nuestra, cómo son nuestras aguardidades. ¿Por qué lo han matado? ¿Por qué lo han golpeado? ¿Por qué lo han pegado? Queremos justicia, queremos justicia. Queremos justicia, queremos justicia. Queremos justicia, queremos justicia. ¡Gracias!